Cómo añadir una parada en Uber Hola a todos bienvenidos de nuevo a otro video tutorial en el video de hoy te voy a mostrar cómo se puede añadir una parada en su viaje Uber así que para hacer eso en primer lugar abrir su aplicación Uber en su dispositivo móvil y luego simplemente asegúrese de que ha iniciado sesión en su cuenta de Uber ahora una vez que haya iniciado sesión en primer lugar vamos a ir a nuestro viaje ahora simplemente configurar su punto de recogida ahora una vez que haya configurado su punto de recogida digamos que quiere parar en un lugar y finalmente llegar a su destino ahora si quiere añadir una parada sólo tiene que pulsar este icono del signo más de aquí y verá dos ubicaciones diferentes para añadir una parada así que simplemente pulse en la primera y seleccione donde quiere parar o añadir una parada y el mapa ahora digamos que quiero que mi primera parada sea por aquí justo por aquí ahora voy a tocar en la opción hecho y luego donde dice añadir una parada voy a elegir mi destino final así que permítanme simplemente añadirlo por aquí ahora como se puede ver empecé desde aquí fui a este lugar en primer lugar que es mi primera parada y luego finalmente voy a llegar a mi destino por lo que es básicamente así es básicamente como se añade una parada y si quieres añadir otra parada simplemente sigue tocando la opción añadir una parada y luego añade cuántas paradas quieras así es básicamente como se añade una parada en Uber eso es todo por este vídeo espero que este vídeo haya sido útil para ustedes y si lo fue asegurado